¿Me puedes dar un besito, mami? ¿Quién manda a quién en este mundo al revés? A los niños no les den Este remedio de orden viejo Hoy, desorden es Operando, inmensas hileras de gente, de gente que va soñando Sin la vez, de las almas y de las palmas Vienen sumándose junto, junto a mi alma, junto a mis palmas Siente, siento mi consejo Para que pienses cuando puedas frente al espejo Doctores y también artimistas Excéntricos y también dentistas Porque aunque parecen ajenas las voces hoy no lo son Vienen cantando juntas bajo cualquier bandera Vienen cantando juntas bajo cualquier bandera ¡Sientes! ¡Suscríbete al canal!